Música Muy buenas a todos, aquí estamos un día más cuando anda Maze y en Eterras Vamos ya con el segundo día, a ver que tal nos va la cosa Por el momento solamente tengo un deck un poquito decente Solamente tengo este personaje que me han dado aquí unas poquitas de cartitas de él Tengo que conseguir más personajes, me falta un personaje que es el que más me gusta Pero no me ha tocado, y por encima parece que es el que más me gusta Evidentemente también tengo que conseguirle cartas para él Si no, no sirve de nada El que más tengo cartas por el momento es este Y tampoco son muchas, todavía me quedan varias armas por desbloquear Y las que tengo ahora pues tampoco son las mejores del mundo Venga, todos con el mismo Todos con el mismo, vamos a perder Acaba con el tipo enemigo Si vamos todos con el mismo porque aparece aquí ahora un Ent Venga, vamos para allá PvP arena No corras tanto amigo Eh, cuidado Si me ha bajado ya bastante el tiro Eso es, curación 12 segundos para tener mi armita Vale, ese es el entaliado Ahí va, medio escondido ¿Dónde estás? Ahí Desgasta, desgasta Si apuntamos, hacemos el mismo daño Cura, carga, carga Cuidado Echale de aquí Cuidado Tres segundos para cambiar el arma Espera, dos Uno, cero Ahí está Vale, a ver ahora Lanta misiles ¿Dónde estáis? Torreta Toma, casi fuera Pero muérete No se muere Que no se muere Está un roce Y con eso no va a llegar Qué mal Yo tengo muy poquita vida Eso es, curación Por lo menos lo dejé un roce Ayudé bastante Eh, por detrás ¿Dónde estás? Y lo vi Y lo vi Creo que estaba encima de las escaleras El correcto Vemos ahí Es el personaje que quiero yo Es el que tiene las mejores armas Y con mucha diferencia Hay una diferencia Pero Descomunal con ese personaje Y los demás Tiene ya la francotiradora Tiene metralladora Tiene pistola Tiene un montón de armas guapas Y aparte de habilidades Que le aumentan todavía el daño a las armas Pero Se no lo ha tocado Por el momento tengo A la Healer El pistolerito este Y a uno que pone torretas Eh, mira por ahí La Healer evidentemente También tiene habilidades de daño ¿Dónde estás? Eso es Desgastando No, 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 no Sin buena prueba No, no, no Dispara Cúbrete Ah, no me dio tiempo Por poquito Ya estabais saliendo Mira que les bajé vida Ah, vale Tiene una Healer Tiene una Healer Ya decía yo Que le costaba matarlos Tiene una Healer Es que es bastante importante Tirar una Healer por el medio Pero nosotros No la tenemos 34 segundos Vale Púntale a la Healer esa 5, 5, 5 ¿Dónde te has metido? Ahí te va 30 daño Cuidado por detrás Vale Hay otro aliado por detrás Pero pégale Me lo he olvidado con el armita este Un segundo para Eso Asistencia Vale, menos mal Macho Todo el rato apuntando para mí Otro más fuera Bien Nueva armita Necesito un poquillo de curación No sé si habrá por aquí Por ahí seguro que no Por ahí seguro que no Ahí sí Curación Vale Mientras desgastemos Y salgamos con vida Todo guay Todo guay A ver Por allí no se ve nada Curre Ahí 103 de daño No escapes No escapes Curación por aquí No te dio No, no le dio No le dio ni por asomo Aumenta el daño O sea La distancia De daño No le doy dado Cuidado Todo reta Vale Está con la franca Tirada Ahí uno Le desgaste Pero no cayó Le desgaste Pero no cayó Y yo tengo que ir a curarme 41 de vida Eso no es bueno Sal de aquí Ahí hay una de curación No me da No me va a dar para curarme mucho No tenemos a ninguna Geler en el equipo Que es lo malo 16-14 Vamos muy ajustados Cuidado allí Allí Le mandé muy bajito Uff 81 Por quedarme quieto Allí hay otro de curación Corre Bien Vamos allá ¿Dónde estáis? Nos vemos Ahí viene uno Vale Asistencia Pero no tengo curación Están todos aquí Metidos en la base Bien ¿Dónde están? ¿Qué hacéis en la torreta? ¿Qué hacéis en la torreta? No veo ningún Ah, mirad Allí No tenía munición No tenía munición Dispara A ver si llega Ahí lo va Yo creo que cayó Niclao Eh, todo con este Vale Sin munición Recargando ¿Dónde estás? No nos veo Ahí arriba Vale, están las torretas Por el otro lado Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Corre Ah, no me dio tiempo ¿Cómo me quito tanto daño Con eso? ¿Cuánto me saco? 15, 15 La mía saca 5 La mía saca 5 Eso, usame la habilidad Para acá un poquito más de daño ¿Dónde estáis? 23, 20 30, 30, 30 Eso es Abunda, vaya 6, 6, 6, 6 Uh No veo yo a ese Feo Vete a curarte Más daño Venga 30 Ahí había algo Está ahí por abajo Cuidado que ¿Qué hace esto aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien disparo por acá Recarga Necesito un poquillo de curación Vamos a ver Corre un poquito Por aquí no hay salida Por aquí no hay salida Necesito curación Ya Ahí estamos Y ya tengo El lanzar misiles Este listo Vamos 170 170 Eso le tuvo que doler ¿Dónde estás, amigo? Muerte ya A ver, nos doy una 14, 14, 14 Demolition Le manda Demolition No sé de qué Y Qué mal Vamos para allá ¿Dónde está? Eh, hay una Se la roe Ahí me está disparando Y no lo veo Y me ha dejado Un huevaco de vida Asistencia Bueno, justo cuando estoy recargado 14, 14 Y se lo rebe también Y se lo rebe también ¿Alguno más? Sí, aje aler Dale, dale 14, 14 Venga ¿Dónde estás? Otro más Vale Es que Vale Cayo también Igualmente le hicimos asistencia Ya, está ahí escondido Es muy perraco Vale, tenemos la del rayito lista ¿Dónde está? Eh Alguien me ha matado un disparo Ni lo vi Es que ni lo vi No me dio tiempo Yo tranquilamente Con mi ermita Y por encima la he perdido Creo F Se acabó la partida Se acabó la partida 40, 37 Ganamos por 3 800 de experiencia 3 muertes Asistencias Vemos ahí Aceptamos Moneditas 300 La primera vez que me dan algo Mira, con tiempo Y daño recibido No me dio tiempo a ver El daño que realicé No me dio tiempo a ver El daño que realicé Vamos allá con esta Vamos a ganar otra vez Tenemos aún en tal pistoleto Este es el que quiero yo Es el personal que quiero yo Pero No hay forma de que toque No sé cuál es el que está allá al fondo Vale, otro igual al mío Y aparte de que toque Tienen que tocar cartas Y si no consigues más cartas No haces nada Vamos A fin de por ahí Vale ¿Por dónde vais a entrar? Bueno Eh, por detrás Por detrás Por detrás salía uno Ya fue lent Cuidado aquí Es más difícil Es más difícil Le disparar apuntando Que sin apuntar Cuidado Sal de aquí Sal de aquí Eh, casi me lo cargo Qué pena Qué pena Estoy encerrado Tengo que salir de aquí Como sea Necesito curación Asistencia Se lo cargo a un aliado Bien Curación Vamos 1-0 de momento Vamos bien Atacar allí Vente por este lado Allá arriba Vale Se hizo bastante daño Asistencia Le mandan Se dio la torreta Vamos de aquí Ah, vale Por detrás Por detrás Qué perraco Vamos Se la he pillado ahora Ataque No sé qué Respawn En 0 Sí, pero no me da No me da nacido Como dije Se acaba de quedar enganchado Resume Se quedó pillado Vale Respawn En 10 segundos Respawn En 10 Cada vez que le doy a H Respawn En 10 A ver A ver Si me suelta Ahora Bien Vamos a por ellos Mierda Está muy lejos Uf Con no Se me hicieron Pero quién me mató Por detrás Mientras estaba escapando No me dio tiempo A nada Están fastidiando A los que están Allá arriba Y esta habilidad No llega lo suficientemente lejos Entonces Hay que organizar aquí Una estrategia Vamos a ver ¿Dónde estás? Muérete Una fuera Esta arma es muy buena No es la que Me gusta más De este personajillo Lo malo que tiene Es que tiene muy poquita munición Que mira Ya apunta a él Solo Mira ya Casi lo matamos Se quedó Nada de vida No me fastidies Se quedó nada 41 6 de vida No me fastidies Un disparo Un disparo Y ya está Hay que defender Por allí Como andamos De momento Bien Cuidado que a estos Les gusta mucho Venir por detrás Lo dicho Les encanta Venir por detrás Ahí te va esa 130 de daño Ahí cayó ya Cuidado arriba Sal de aquí Que te van a matar Otro más por el otro lado Vale Ya se lo he cargado aquí El aliado Menos mal Vamos a ver Si nos curamos un poquito Estamos aquí El 13 de vida Y con eso No hacemos nada A ver Curación Ahí tenemos La curación Silla Venga Mira Allí va uno No, no, no No te traves No te traves Si no me fastidies 35 de daño Vale Bien Casi tiene un poquito Menos de vida Sigue saltando Por allá arriba Demasiado Están Tres allá arriba Mira por encima Con un francotirador Un lasercillo De estos Mira 22, 22 Las torretas Como Que de vida Sacan las torretillas Esas Si no se vio Que llegaban Tan lejos Tan lejos Si no sacamos Asos del medio No hacemos nada Y por aquí No podemos subir O si Sube, sube, sube No, no le da 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 Para subir ni de coña Estaba visto Mira ahí arriba Asistencia Vale, se se cayó también Vale, tres o una Vamos ganando Tres o una Y dónde está la siguiente Allí Atacar Eh, como me distes Como me distes Desde ahí Capullín Eh, ¿por qué me tra... Ah, no tenía salida Me trabó ahí Pensaba que podía girar Hacia la izquierda Y me quedé enganchado Ahí en la esquina Esa Yo convencido De que tenía ahí una salida Y mira, justo en la esquina Más encajonada Imposible El primero vio por encima El que tenía justo encima De la cabeza El mío saldrá tanto Vamos para allá No existencia Ah, por allá Por detrás Por detrás Por detrás Pero si le damos mejor Vale, no voy a morir Voy a morir Sal de aquí Sal de aquí Retrocede Retrocede Corre Curación Bien Menos mal El foguete es listo Vas a ver tú Curación Corre Mía Mía Y hay alguien por aquí Pareció ver a alguien Que salió por aquí Corriendo Que no lo veo ahora En 40 segundos Tengo el otro lanzamisiles Estamos ganando 4-1 La cosa va bien Eh, qué susto Me va a quedar este Recarga Está fuera Como me gustan Las torretas estas No, tiene un lanzamisiles Apártate, apártate Vale, se le pasó Y ahí me mató Ahí me mató Con el lanzamisiles Trasca Mira, al primero le va a ir Pero tenía otro más disparando Que realmente fue el otro El que me quitó más vida Y en verbes Tengo el rayito listo Vale Pero para el rayito Hay que estar pegados Entonces tenemos ahí Un problema Que torretas ahí puestas No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo No te veo Qué cabrón Por detrás Eh, ¿cómo que por delante? Si no lo vi Delante no me salía nadie Delante mía No salió nadie No sé si es un bug o eso Pero delante mía No había nadie Creo, vamos Parecido que no había nadie Cambiamos el armita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te acabo de ver No escapes feo Doble kill Ahí, casi triple Qué pena Me mataron las torretas Qué pena A ver, ¿dónde estáis enemigos? Por allí Salta Vamos ¿Dónde están? Cuidado que estos van a venir Por detrás Seguro ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que los veo Alguien tiene lanzamisiles De ellos también Y no los veo Por ningún lado No me gusta nada de eso Allí 109 de daño Otro fuera No, me equivoqué de lado Pensaba que iba a volver por el otro Bueno, ahí vemos cómo vamos 23 24 iluminaciones Las hit 6 De las 10 Bueno, vamos para allá Recarga rápido Punta para allí Justo ahí Ahí va Sí Me parece a ver Vale, ya lo mataron Con las torretas Las torretas O sea, se hacen una burrada De daño Rápido Eh, cuidado Me despisto yo ahí Vale, estás fuera Asistencia Como no Montón de buffs Que tengo Vamos allá 40 de daño Tira por aquí No te me caigas Pégate Eso es Pégate Pégate Y Sube, sube ¿Dónde está? 24 daño Que hace ahora la pistolita Mira, con dos buffs Que le metí Es la diferencia De tener buff Y no tener buff Que no haces prácticamente Nada de daño Con la pistola Y ahora que hace aquí Una burra de daño Y necesito curarme Así que nos vamos de aquí Cagando leches Y alguien me está siguiendo Alguien me está siguiendo Alguien no quiere dejar Que me cure 54 de vida Corre A ver, ¿dónde está la curación? Lo que fastidia es que no hay ninguna Menos mal Más curación Tenemos un montón de buff Y cada vez más Tenemos un montón de buff Es muy bueno Si los enganchamos Claro, y conseguimos no morir Torretilla ¿Dónde estás? Ahí caí Ahí caí Bueno, por lo menos Me cargué a uno Por lo menos Me cargué a uno Ah, mira Y había otro por detrás Ahí, escondido A los perrillas Vamos allá con los buffs Por detrás Capullo Por detrás Oh, pero ¿cómo me bajo tanto? Con esa porquería de arma Aparte se lo he quitado 8 de 8 Tenía que haber alguien más Pegando por narices Tenía que haber alguien más Pegándome por narices Imposible que se me quitar Tanta vida 7 segundos para lanzamisiles Y se acabó la partida Y se acabó la partida Otra victoria más 5-3 Bueno, y en principio nada más Se lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales